Con la participación de funcionarios y funcionarias estatales de todo el país, se llevó a cabo la XXVIII Asamblea de Secretarias y Secretarios de Seguridad en San Luis Potosí. Según refiere, durante la reunión se abordaron los acuerdos que de manera conjunta se tomaron entre todos los secretarios y funcionarios nacionales que se dieron cita en la capital potosina, como lo fue María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación y Rosa Isela Rodríguez Velázquez, quien funge a nivel nacional como secretaria de Seguridad. De esa manera, Guzmar Ángel González Castillo habló sobre algunos de los temas que se abordarían en esta reunión. Está el continuar llevando a cabo el registro de datos biométricos, principalmente de personal que está interno y que también se amplíe a las propias fiscalías. Estamos analizando una modificación a la ley nacional para hacer que se empleen los términos de las y los, con lo de la equidad de género, tendremos otros aspectos como son la creación de centros policiales de inteligencia y otros cuatro temas más que trae ya la agenda. Este es para todos los secretarios, se están haciendo algunas peticiones que si el tiempo lo permite se harán en su momento con la participación ya sea de la secretaría o del señor gobernador. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.